Música Papi la experiencia de llegar a Bogotá es mágica porque aquí estamos, yo pienso que aquí están los grandes personajes de la farándula, de la televisión y podemos compartir muchas culturas y pueden ver cosas diferentes y pueden venir aquí y hacer una fusión de cosas muy bacanas Música Yo quería que mi obra pasara a un siguiente nivel o sea, yo me le quería ir a todo el mundo que estaba alrededor mío en el arte y yo quería explorar cosas diferentes y yo desde mi crianza siempre tuve cosas muy bacanas desde mis abuelas y tuve mucha afinidad con las cosas antiguas entonces empecé a caminar los anticuarios de Georgia a Alabama a conseguir obras que yo pudiera, que yo supiera que le pudiera acoplar personajes y empecé a colaborar con artistas que no conozco y a darles una revaloración a esas obras entonces mira lo que pasó después de eso tengo obras que son obras desde 1880 y yo les di un toque respetando un poquito lo que había hecho el artista anterior y volvía a darle vida a esos personajes que estaban en el olvido Música La respuesta de los jóvenes a mi obra es bacanísima especialmente los más pequeños porque hacen que sus papás obligan a los papás a que los lleven a mi show y a comprar mis cosas y eso me encanta porque ellos van a estar creciendo con mi marca entonces los niños para mí yo pienso que es lo que más le apunto yo es el público objetivo Música Acabo de descubrir mi obra se llama El David que es la forma en que yo veo El David que es una escultura muy famosa pero es El David de CH es como un David en el mundo pop puede sonar muy atrevido de mi parte pero es tanto el amor que tengo por ese personaje que quería darle ese nombre aparte mi segundo nombre es David ese personaje va a ser algo único aparte de que lleva mucha moda porque se puede intercambiar tener una combinación de telas y cosas para que la gente no se canse de ver lo mismo sino que empiece a meterle cosas nuevas a comprar accesorios le pueden poner gafas le pueden poner un suéter diferente le pueden poner zapatos entonces eso que vamos a hacer con esa hormiga lo que vamos a hacer es que esa escultura va a ser un miembro más de la familia no va a ser una obra que va a ser olvidada ahí en su casa sino que va a ser un miembro más que todos van a querer y les van a querer dar mucho amor un saludo muy especial para todos mis amigos de Buzzmove y los invito para que vengan aquí a museo en el centro comercial El Retiro y se den cuenta de todo lo que está pasando aquí es algo mágico, es algo único y me encantaría que vengan, compartieran compartieran en redes y les muestran al mundo lo que estamos haciendo en Bogotá Bueno, creo que la influencia de CH en los jóvenes ha sido importante, ha sido trascendente y ha sido también experimentar como a través del arte todo el tema de la sensibilidad despertar sensibilidad por ejemplo todos sus cuadros en 3D están absolutamente espectaculares y es un poco volver a recrear el arte y su sensibilidad volver a despertar nuestros sentidos a través de todo lo que nos está invitando y ahorita nos está mostrando CH está espectacular Bueno, les cuento que Isabela Córdoba llega recargada este año que entra tengo varios proyectos tengo una película con un impacto social muy importante va a ser rodada acá en Colombia no les puedo contar mucho todavía pero va a ser algo espectacular les va a encantar y les va a tocar el corazón así que nos vemos el otro año recargada de proyectos Bueno, yo soy Isabela Córdoba les mando un saludo muy especial a todos mis amigos de Vox Move y mis redes sociales estoy como arroba la Córdoba Love así que los espero para que vivan un ratico de mi vida conmigo los quiero lo que nosotros buscábamos con museums era un espacio que le pudiéramos brindar a Bogotá donde la gente pudiera venir e interactuar con el arte ¿cierto? y compartir no solamente con CH sino con otros artistas de talla internacional y local y que pudieran apreciar su background y su arte como tal ¿cierto? y vivir una experiencia única en este lugar Hola, yo soy Natalia Betancourt estoy aquí compartiendo con CH Pulgarín y todo su combo en esta exposición maravillosa en la que nos vino a mostrar su obra y bueno, la verdad que estoy encantada de ver esta colaboración que él hace del arte clásico con un poco de graffiti con nuestros íconos modernos como lo son nuestras caricaturas y todavía en una fusión con el único estilo de él y bueno, creo que es súper importante para la misión del artista seguir transmitiendo una opinión una perspectiva y llevar belleza a nuestro mundo para las generaciones en la que estamos en las que siguen en las que vienen y persistir esa es nuestra misión y apoyemos a este artista paisa colombiano de pura cepa puro power Bueno, yo llevo 20 años viviendo en Miami pero sigo siendo la más colombiana ahora con hijo gringo tengo un hijo de 7 años que nació allá pero estoy haciendo cine este año no se pueden perder dos películas que hice en Miami cine latino para ustedes y en este momento estoy súper feliz porque estoy haciendo aquí en Bogotá una película Asalto al Mayor con Agora Films no se la pueden perder del legado del Gordo en Jumea pero acción traída a nuestra época y va a estar buenísima y voy a estar yo para toda mi gente del canal Vox Smooth este beso enorme mi cariño de siempre síganme en mis redes para que estemos conectados soy Natalia Betancur actriz Natalia Betancur actriz una que sale así en bikini y bueno ahí nos vemos escríbanme que yo siempre les contesto los quiero hola a todos yo soy Nana París estamos acá en la apertura de la galería de CH Pulgarín y un besito para el canal Vox Move y un besito